Desde aquí, desde la localidad de Subo, y es que en este momento se está haciendo la apertura de la licitación internacional de la segunda línea del metro. En este momento, la alcaldesa mayor, Claudia López, da algún balance de cómo será la evaluación para escoger la empresa encargada, que se espera que en abril del próximo año ya se conozca esta empresa que construirá el metro, que tendrá 11 estaciones, 10 subterráneas, una elevada y 15.5 kilómetros. Escuchemos lo que dice la alcaldesa mayor, Claudia López. Es menos precio en pesos de la obra de ingeniería, menos precio en dólares de los trenes y el material ferroviario, de la operación y el mantenimiento y en general de la propuesta económica total, pues más puntaje le damos. Es decir, al que no lo haga mejor en el tiempo y el presupuesto dado, ese es el que va a ganar. Y eso es lo que queremos, justamente. Y por eso hemos aprendido de estas licitaciones y abrimos así esta licitación. En ese sentido, la evaluación de la línea 2 va a ser distinta de la evaluación de la línea 1. No porque la línea 1 haya estado mal, no tuvo ningún problema, no está mal, pero vamos aprendiendo de cómo lograr dar los mejores incentivos. Aquí están, cuando decimos las estaciones, la estación 1, la estación 2, no son unos números, son las familias de unos barrios. Es que cuando el metro empieza... La alcaldesa Claudia López habla acerca de esas 11 estaciones que tendrá la línea subterránea del metro, que va de Suba y Engativá, y es que lo que ella dice es que se transportarán 50 mil pasajeros cada hora, lo que quiere decir que serán 800 mil al día. También serán vagones de... un tren es de 7 vagones para 1.800 pasajeros cada uno. La inversión total será de 34.9 billones de pesos. Y ya para finalizar, tenemos que decirles que la alcaldesa mayor hace pocos minutos también se refirió nuevamente a las elecciones territoriales que se acercan este 29 de octubre, afirmando que dependiendo el alcalde que quede electo, pues se decidirá si se da continuidad o no al proyecto metro. Pues con estas imágenes de cómo avanza la apertura de la licitación internacional para la segunda línea del metro, los dejamos. Si este video fue de su interés o quiere enterarse de la actualidad de la capital, lo invitamos a suscribirse en nuestro canal de YouTube y activar la campanita.